Muy buenas noches tengan todos. Les saludamos Camilo Egaña y Fernando del Rincón, mi compañero Fernando del Rincón que está desde su casa y en cuanto reconectemos con él, pues les va a saludar a todos ustedes. A partir de ahora este especial dedicado a informarles a ustedes de las últimas novedades de la pandemia del coronavirus a nivel mundial, pero también un especial que hemos diseñado para canalizar vuestras dudas. A partir de ahora les sugiero, les pido que si les parece bien utilicen mi cuenta de Twitter, arroba Camilo CNN y a partir de ahí vamos a canalizar todas sus preguntas y en minutos el doctor Elmer Huerta comenzará a responder a todas sus preguntas. También tenemos un numeral que puede servir de puente de comunicación entre ustedes y nosotros y es el siguiente numeral, arroba COVID-19 mundo, numeral COVID-19 mundo. Fernando del Rincón, buenas noches, adelante. ¿Qué tal Camilo? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más. Camilo y un servidor vamos a estar con este programa especial tomando sus preguntas, por cierto, en tiempo real respondiéndolas. Tenemos diferentes ángulos, los ángulos de la salud, de la salud mental, también de la economía. Camilo, es muy complejo el tema del coronavirus, de la pandemia, en todos los ángulos que podamos verlo. El doctor Elmer Huerta, la doctora Marisa Saré y nuestra colega Gabriela Frías, la presentadora de Portafolio Global. Fernando. Así es Camilo, la propagación del coronavirus es una pandemia, ya lo hemos dicho, pero informados, tenemos la herramienta para protegernos a nosotros mismos y sobre todo a nuestras familias, Camilo. Si te parece bien, repasamos la información más actualizada, así que adelante, por favor. Por supuesto, claro que sí, es lo que hacemos todas las noches, nos vamos inmediatamente con las últimas cifras. Le pido que en este momento nos acompañe utilizando la etiqueta numeral COVID-19 mundo. El hashtag es numeral COVID-19 mundo. Recuerden que recibo comentarios a nuestras cuentas en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón y arroba camilo cnn, arroba camilo cnn. Bueno, como usted sabe, es importante que empiecen a enviar sus preguntas desde ahora para podérselas hacer al doctor Elmer Huerta más adelante y también a la doctora Marisa Saré. Hay miedos, hay dudas que todavía no se aclaran, así que aproveche este momento, de eso se trata este espacio y este programa especial. Según pasan los días, sabemos más del virus. Un reciente estudio sugiere que el simple hecho de respirar sería suficiente para la propagación. Las estimaciones de contagios se presentan con tintes apocalípticos en esta pandemia, pero hay esperanza. Está en nuestras manos, por supuesto, cambiar esos números. ¿Cómo? Con medidas más agresivas. Si realmente es apuesta por la mitigación, es posible modificar los modelos. Según el doctor estadounidense Antony Fauci, toda una autoridad en la materia, es una apuesta necesaria. Necesaria cuando se ha superado el millón de contagios en el mundo y cuando más de 52 mil personas han muerto víctimas del virus en 180 países y regiones. Estados Unidos sigue encabezando la lista de contagios. A esta hora se superan los doscientos cuarenta y tres mil casos confirmados y hay más de cinco mil novecientos muertos. Las víctimas mortales en Estados Unidos podrían superar los dos millones de acuerdo con modelos citados por la Casa Blanca si no se siguen las reglas de distanciamiento social. Así que ponga mucha atención. Los centros médicos para el control y para la prevención de enfermedades estiman que el veinticinco por ciento de los portadores no presentan síntomas y desde hace meses se sabe que ellos pueden transmitir el virus. Por eso también el debate de si se debe o no se debe usar mascarillas. Esto, esto es lo que opinan los expertos. Escuchen. Uno sale, va a la farmacia o va a buscar comida. Va a haber momentos en los que sin querer va a estar más cerca de los dos metros. Y por lo que sabemos de que hay gente asintomática, están transmitiendo esa infección. Es de sentido común que no es mala idea hacer eso. No va a ser al cien por cien y no es para protegerle a usted de que se infecte, sino para proteger una persona que acabe infectada por usted. Así que todo el mundo de forma altruística debería decir, estoy infectado y no quiero infectar a otros. Así que, si estamos en una situación de no podemos garantizar los dos metros de distancia, por qué no cubrirse la boca. Y es lo que vienen haciendo algunos, de todas formas, de manera espontánea. Ahora, si va a ser una recomendación o no, yo creo que acabaré siéndolo. Al margen del grave impacto en la salud del coronavirus, ha puesto el mercado laboral en caída libre. Cifras históricas nos llegan desde España, Francia y Estados Unidos. Casi 10 billones de estadounidenses presentaron la solicitud por desempleo en las últimas dos semanas. De eso, como le decía, vamos a hablar más adelante con nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global. El coronavirus pone cada día a prueba a los gobiernos del mundo. Y en algunos casos, el brote simplemente ha desbordado la capacidad de respuesta de los estados. Ecuador. Ecuador es uno de los países más afectados en nuestra región. Hemos visto videos de cuerpos abandonados en las calles de Guayaquil. Hemos escuchado las súplicas de familiares desesperados y hemos sido testigos de denuncias por falta de recursos y presuntas negligencias. También hemos hecho un seguimiento diario de los casos en el Ecuador que no han dejado de subir. Pues bien, este jueves, este jueves, el día de hoy, el presidente Lenín Moreno anunció nuevas medidas para frenar la propagación del COVID-19 porque, según el gobierno, la prioridad es salvar la vida de los ecuatorianos. Para conseguirlos, aplicarán medidas restrictivas en dependencia de la situación de emergencia de cada provincia. El presidente prometió no escatimar esfuerzos para enfrentar la situación en Guayaquil. Y fíjese usted qué interesante. Pidió transparencia en las cifras de contagio. ¿Por qué pide transparencia el presidente Lelín Moreno? ¿No la vía? Bueno, pero lo está pidiendo. Y si no la vía, esto es un avance. Pide transparencia en las cifras de contagio. Escuche usted. He dispuesto que usando todos los mecanismos posibles, se transparente la información. Por dolorosa, por dolorosa que esta sea, hay que transparentarla. Hay que decir la verdad. Sabemos que tanto en números de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención. Bueno, pues ahí tiene usted algo que hablábamos precisamente en la semana. Se quedan cortos los números. Se quedan cortos los números. El presidente Lelín Moreno lo reconoce. Hace bien y también hace bien en llamar a que haya transparencia. Es algo muy importante. Por algo se empieza y por ahí empieza el presidente Lelín Moreno. Al mismo tiempo que pide eso, transparencia, su gobierno incentiva la confusión. ¿Sí? ¿Por qué? Es que en un boletín oficial publicado este jueves se lee. La fuerza de tarea conjunta se concentra en el levantamiento de cadáveres. Iniciamos con 30 personas al día y hoy vamos por 150 gracias a las instituciones. A ver, 150 levantamientos de cadáveres al día. Si es así, falta transparencia. ¿Por qué? Porque según las cifras oficiales en Ecuador han muerto 120 personas por coronavirus. 150 al día. ¿Cómo? Los números no dan. O al menos que solo 120 hayan tenido coronavirus. Usted dirá si le damos el beneficio de la duda. Pero los números, los números no cuadran. Entonces, sí, desde luego, presidente Moreno, qué bueno que lo ha dicho. Se necesita más transparencia con la información y no subregistros, ¿no? Empezando por ahí. Al menos ya lo pidió. Esperemos que su gabinete lo asuma. Es tiempo de corregir, por supuesto. Y es de grande reconocerlo. Bueno, vamos con el avance de la pandemia en nuestra región, si le parece. Vamos a iniciar con Argentina. Más de 1.600 casos y 36 muertos. En Bahamas, 24 contagios y un muerto. Belice, tres casos confirmados. Bolivia, 132 positivos y nueve muertos. En Brasil se cuentan más de 7.900 casos y 299 muertos. De ahí nos vamos a Chile. Las últimas cifras que tenemos son más de 3.400 contagios y 18 fallecimientos. Colombia, más de 1.160 casos y 19 muertos. Más de 390 casos en Costa Rica y 2 muertos. En Cuba, el gobierno suspendió el arribo de aviones y canceló el desfile del primero de mayo. En ese país, según cifras oficiales, hay 233 casos y 6 muertos. Y en Ecuador, en Ecuador siguen aumentando las cifras en medio de críticas, por lo que ya escuchó usted, del mismo presidente Lenín Moreno acepta falta de transparencia. La cifra oficial es de más de 3.160 casos y al menos 120 muertos. De ahí nos vamos a El Salvador. Ahí al menos 41 casos y dos muertes. Al menos 47 casos y un muerto. Esto en Guatemala, en Haití van 16 contagios. Honduras, al menos 219 casos y 14 muertos. Y Jamaica, 47 casos y 3 muertos. Nos vamos a México. México, 1.510 y 50 muertos. Nicaragua. Nicaragua se mantiene de acuerdo con el régimen de Daniel Ortega, con 5 casos y un muerto. Panamá, más de 1.470 casos y 37 muertos. Paraguay, 92 casos confirmados y 3 muertos. Perú, más de 1.400 casos y al menos 55 muertos. En Puerto Rico, 316 casos y 12 muertos. República Dominicana, 1.380 contagios y 60 fallecidos. Uruguay, 369 casos y 4 muertos. Venezuela, dice el régimen de Maduro, que hay 146 casos y 5 muertos. Camilo, esas son las cifras que continúan subiendo, desgraciadamente. Peor imposible, Fernando. Realmente peor imposible. Vamos a publicidad y cuando regresemos, han detectado al menos dos nuevas formas de la manera en que se propaga el COVID-19. Si se queda, se entera. En Guayaquil, Ecuador, la alcaldesa Cintia Viteria ha hecho un dramático llamado al gobierno para que retiren cuanto antes los cadáveres que están en la calle y los cadáveres que permanecen en las casas particulares. Se han contabilizado hasta 450 cadáveres en casa. Hasta 450 cadáveres en casa de la gente. Voy a saludar de inmediato en Washington D.C. al doctor Elmer Huerta, profesor de la Universidad George Washington. Doctor Huerta, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Camilo. Muy buenas noches a todos. Encantado de estar contigo. Igualmente. Oiga, hoy nos desayunamos con la noticia de lo que un panel de expertos, un practicioso panel de expertos, le decía a la Casa Blanca en las últimas horas del miércoles, que hay dos nuevas formas confirmadas de propagación del COVID-19, al hablar y al respirar. O sea, éramos los que éramos y parió la abuela, como decía mi familia. Así es, Camilo. Pues la historia es la siguiente. La semana pasada, la Casa Blanca, el director de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, le pidió a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que es el grupo más prestigioso de ciencias de este país, que le responda a una pregunta. Y la pregunta fue muy sencilla. ¿Puede el coronavirus transmitirse a través de la respiración? Y la respuesta a esa pregunta llegó en forma de una carta de dos páginas y media el día de ayer en la noche, como lo dijiste, y en él se citan varias investigaciones, una de ellas que ya hemos comentado contigo en el programa y en los podcasts que tenemos en CNN en español, de que sí, sería posible que en un aerosol, que se forma cuando uno habla, cuando uno grita, cuando uno respira, Camilo, pueda pasar si la persona a quien vas a contagiar está cerca de ti, puedas contagiarla. De tal modo que este es un conocimiento que, ¿cómo te puedo decir? Es objetivo, pero es discutible porque los experimentos que se han llevado a cabo para demostrarlo han mostrado dos cosas. Uno, el primer experimento se ha hecho en unos tambores especiales y unas situaciones de laboratorio especiales en la que se veía que el virus estaba en forma de aerosol. En otro experimento, lo que han hecho es medir en la habitación en donde había estado un paciente con coronavirus, hisopados de las paredes, del piso, habían demostrado partículas del RNA, o sea, del ácido nucleico del virus. Y entonces, lo que dicen los expertos, porque inmediatamente han reaccionado, Camilo, dice, mire, el que se haya hecho un experimento en un tambor cerrado no indicaría que eso pueda suceder en una habitación, uno. Y lo otro, si se han encontrado partículas de RNA en superficies, no indica eso de que el virus pueda ser infectivo. Sin embargo, Camilo, esta tarde, en una conferencia de presa en la Casa Blanca, el presidente Trump ha dado a conocer con la doctora Birx de que los centros para el control y prevención de enfermedades aquí en los Estados Unidos, están ya preparando un documento, una recomendación para la cual le van a pedir a todos los norteamericanos que usen una mascarilla cuando se encuentren en un lugar cerrado, por ejemplo, en un supermercado, por ejemplo, en una tienda en la que entren y hay algunas personas cercas, deberían entrar con una mascarilla. Y el presidente Trump fue más lejos en su modo habitual de conversar, dijo, incluso deberían ponerse una bufanda. Doctor Huerta, ¿es necesario desinfectar las hortalizas y las verduras que llegan a casa, productos frescos? Quiero decir, ¿es necesario desinfectar todo eso? Desinfectar los productos frescos no creo que sea necesario. Lo que sí es importante es lavarlas con agua corriente para que de esta manera cualquier secreción que pueda haber estado en él se pueda eliminar. Camilo, no creo que sea necesario desinfectar porque sería agregarle un químico a un alimento que lo vamos a consumir de repente fresco o hervido y eso no sería lo conveniente. ¿Qué pasa con la ropa cuando regresamos a casa desde la calle? ¿Qué pasa con la ropa? ¿Qué pasa con los zapatos? ¿Qué hay que hacer? Es una pregunta muy persistente de nuestros televidentes. Eso es correcto. Dependiendo de dónde has estado. Si has estado en una habitación, por ejemplo, has ido a visitar a alguien al hospital, has ido a visitar a alguien y entonces tu ropa puede estar con secreciones, que la persona pueda haber estado tosiendo, respirando. Quizás allí, si has estado expuesto a secreciones, sería conveniente lavarla inmediatamente. Pero si solamente fuiste a la tienda, entraste a la tienda y saliste o fuiste a pasear al perro, Camilo, no creo que sea necesario lavar la ropa porque por más que estemos hablando en habitaciones cerradas, que el virus puede estar en aerosol, eso no se cumple para el aire libre. De acuerdo con lo que usted acaba de decir, parece ser que al menos en Estados Unidos ya hay una opinión de consenso de la comunidad científica que el uso de la mascarilla es pertinente. Ahora, ¿qué pasa con los guantes? ¿Debemos usar guantes cada vez que salimos a la calle? No, los guantes no son necesarios cada vez que salimos a la calle. Los guantes son necesarios para manipular. Si en la casa hay alguna persona que está enferma, está tosiendo mucho y deja, pues, que se yo, un basurero allí, entonces allí para manipular ese tipo de desechos, los guantes podrían ser necesarios, pero no para la calle, ni siquiera para ir a su mercado. Este camino. Ah, no se falta. Si vamos al mercado... ¿Puedo mover el carrito al supermercado? Exactamente. Yo creo que si vamos con nuestras manos limpias y agarramos el carrito al supermercado, lo que habría que hacer es que tendríamos que estar muy atentos en dónde está nuestra mano, porque obviamente puede estar contaminada esa superficie, pero lavándonos las manos en la casa de regreso, eso se puede solucionar. Ahora, si vamos a un supermercado muy, muy, este concurrido en el que no sabemos quién, allí yo podría quizás decir, mire, señora, use unos guantes en el supermercado y cuando llegue a la casa los desecha, sería allí lo máximo que diría yo podría recomendar. Pero de otras maneras, salir, por ejemplo, a pasear al perro o salir al jardín con guantes, no, no también. Ni vitores tampoco, los vitores ya no se usan, señora. Por último, doctor Huerta, mi vecina, dice que ya no le dan más las manos, que le duelen las manos de tanto lavárselas. ¿Afecta la epidermis de alguna manera el lavado de las manos como lo estamos haciendo ahora? Sí, obviamente y sobre todo cuando es con agua caliente más que con agua fría. El agua caliente seca más la piel, el jabón seca la piel y eso puede definitivamente producir dermatitis y si la persona es sensible a los perfumes que tienen los jabones, puede desarrollar lo que se llama dermatitis alérgica o de contacto. Y acá una reflexión. Si yo estoy en mi casa, Camilo, y estoy en cuarentena, como muchos países están, y allí no entra nadie más que los que vivimos allí, ¿por qué me tengo que lavar la mano todo rato? ¿Por qué? No hay razón. Me lavo la mano, obviamente, las veces que me la tengo que lavar, después de cocinar, el comida, el baño, etcétera. Pero si salgo, entro, me tengo que lavar la mano. Es el sentido común. Si estoy dentro de la casa, no me puedo lavar la mano a cada rato que ya. Claro, claro. Nadie ha entrado. Doctor Huerta, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Yo voy a publicidad, le paso el señuelo a Fernando del Rincón y no me voy a lavar la mano porque no es necesario hacerlo. Fernando, adelante. Gracias, doctor Huerta. Fernando. Gracias, gracias, Camilo. Saludos, saludos al doctor Huerta. Gracias por habernos acompañado, como siempre. Por supuesto, puede escuchar sus podcasts. Son muy informativos y ahí se aclaran muchas de sus dudas. ¿Qué es lo que está pasando con los empleos? Hay muchas empresas que se están viendo obligadas, pues, si no a despedir, a suspender la actividad de muchos de sus trabajadores. Hay cifras preocupantes a nivel internacional y, por supuesto, en los Estados Unidos. Hoy se ha llegado a una cifra, a una cifra que ya nos temíamos. Vamos a hablar de eso al regresar con nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global y también tocaremos el tema de las remesas, porque sí, muchos países de Latinoamérica van a recibir menos dinero. Esto será al regresar. Estamos de vuelta en Estados Unidos. 6.6 millones de personas están solicitando los apoyos por desempleo tan solo en la semana pasada, más la cifra anterior que era de 3.3 millones. Ya estamos hablando de 10 millones de solicitudes de desempleo para recibir los apoyos. Así están las cosas, al menos en Estados Unidos, y los números, parece, seguirán aumentando. Para hablar de todo esto, ¿y qué podemos esperar? Por supuesto, nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global, conectada con nosotros desde Atlanta, Georgia, en su casa. Igual que un servidor aquí también desde su casa, y Camilo en su casa y todos en nuestras casas. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya lo había proyectado el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Incluso llegó a hablar de la posibilidad de llegar hasta un 20% de desempleo. Pero la velocidad con la que se está dando, Gaby, es alarmante. Es la velocidad que refleja a Fernando. Buenas noches, Camilo. Buenas noches. A todos, buenas noches. Es la velocidad que refleja que te obliguen a estar en casa, que te obliguen a cerrar negocios. Y déjame ponerlo todavía más amplio. Fernando, no todo el país está en restricciones, y esa es una gran preocupación de salud. Y al mismo tiempo, esa es una gran preocupación para cuando hablemos de un ritmo de recuperación económica, de cuando vamos a salir hacia el otro lado ya, recuperándonos cuando suprimamos el virus, no nada más lo controlemos. Así que estamos hablando de un dato en el que están reflejados los 50 estados del país. El primer golpe con los 3.200.000 reflejaba más sectores como turismo, los primeros que empezaron a detener sus actividades, turismo, aerolíneas, etcétera. En este último informe de los 6.600.000 personas, estamos hablando de los 50 estados del país, por supuesto, con los estados que más se han visto afectados, esos focos de infección como Nueva York, como algunos de los que también arrojaron las cifras más altas, igual que Pensilvania y que Ohio. Pero el punto importante aquí es que no hay un lockdown nacional aún y ni siquiera estamos en el principio de lo que es esta curva a nivel nacional de todo el país de lo que representan estos brotes. ¿Para qué te digo esto? Para que te prepares, porque las cifras, pues sí, estamos en el principio de esa caída de la montaña rusa, esa caída que es una caída libre, que refleja que estamos guardados. Ahora, ¿qué representa esto, Fernando? Que hay mucha gente que está en cesantía, que está despedida. Este país es un país que vincula lo que sería nuestra prestación de seguro de salud. Bueno, gente que se puede quedar sin seguro de salud o que está en cesantía y puede conservar sus beneficios. Gente que esta semana tuvo quizá que encarar la renta, que tuvo que encarar el pago de la renta de un inmueble comercial, etc. Las situaciones se están complicando y esto es apenas el principio del mes. Por eso es importante recordar a la gente en qué parte nos estamos ubicando, Fernando, y que llegan las ayudas. Y hoy hubo una conferencia de prensa, la de todos los días del presidente Trump, pero esta vez estuvo el secretario Minuchin del Tesoro Estadounidense y también estuvo Jovita Carranza, que es la directora de la SBA, la Oficina de Pequeños Negocios de Estados Unidos, para contarle al mundo que ya empezaron a activar, digamos que estos programas que se activan en unas horas mañana, programas de apoyo a las pequeñas empresas, apoyos que son préstamos, pero se pueden convertir en subsidios si mantienes tu plantilla. Y toda esa información simplemente para la audiencia aquí en Estados Unidos, sblarga.gov, con B corta, sblarga.gov, con B corta, porque hay cuatro programas y los cheques de las personas en tres semanas van a empezar a procesarse. Pero es importante tener este otro lado. Ya empiezan a surgir sitios de Internet en donde la gente, preparados por el gobierno, donde la gente puede llegar a presentar sus datos. Y aquí la SBA no va a poder sola. Los bancos seguramente van a tener que ayudar acá a distribuir esa ayuda, Fernando. Por supuesto, no es una tarea fácil la distribución, además por los tiempos y la necesidad de tantas personas. Ahora, Gaby, aquí hay algo que tenemos que traer a colación, porque efectivamente se afecta a la economía estadounidense, se afecta a la economía en Latinoamérica. Estamos viendo lo que ha subido el dólar, por ejemplo, en México. Está por 24 pesos aproximadamente. No sé cómo haya cerrado. Pero, ¿qué pasa con las remesas, Gaby? Porque ese también es un ingreso muy importante para muchos países latinoamericanos. Representa un amplio porcentaje del PIB, incluso algunos prácticamente viven de las remesas. Y esto también se va a ver reflejado y también van a ver impactados estos países, Gaby. Efectivamente. Mira, el día de ayer salió un informe muy interesante, solo de México. Y menciono México porque este país el año pasado requirió un monto récord. Incluso los ingresos de las remesas superaron a los ingresos por turismo, un sector que está decaído, y el sector del petróleo, la venta de petróleo mexicano, también fue superado por las remesas. ¿Cuánto recibimos? Más de 36 mil millones de dólares. Y vamos, la expectativa era hablar de un nivel récord este 2020. No más. Los pronósticos de los analistas del BBVA hablan de una caída del 17%. Ahora, si hablamos de toda la región y si pensamos en el desempleo que va a empeorar y que muchos de los migrantes centroamericanos o mexicanos están en restaurantes, construcción, etcétera, bueno, ahí se está proyectando, diálogo interamericano, proyecta 6 millones de empleos perdidos entre migrantes en general, 3 millones para centroamericanos y mexicanos. ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, quien tiene el lápiz en la oreja, sacando cuentas en nuestros países, tiene que pensar en las zonas rurales y las familias que usan este ingreso para consumir, porque no es ingreso que se ahorra, Fernando. Y eso implica también comunidades que salieron adelante con el dinero de las remesas. Bueno, pues ahora no alcanza esa cobija para esas familias y va a tener que hacer algo la autoridad para ver cómo le alcanza la cobija a cubrir esas zonas rurales y las desprotegidas por la falta de esos recursos. Pues ojalá logren encontrar la fórmula, Gaby, y no vaya a ser un no jales que descobijas, ¿no? Porque a veces no le salen bien las cosas, digo yo. Lo hemos visto y lo hemos hablado en la semana. Pero bueno, ya se me fue el tiempo. Te veo mañana, Gaby. Claro que sí, con gusto y gracias a ti. No, mil gracias a ti, Gabriela. Gabriela Frías, de Portafolio Global, con todos estos datos importantes, ténganlo en cuenta y vea que es lo que va a hacer su gobierno, ¿no? Porque eso es lo más importante. Oye, Camilo, la pandemia tiene un impacto psicológico muy importante en las familias, en los niños. Hay que adaptarse, no es fácil y hay que explicar también que es lo que pasa, ¿no? Ahora imagínate los niños que necesitan, que son niños con necesidades especiales. Imagínate el dilema de los padres, el dilema de los cuidadores. De eso vamos a estar hablando cuando regresemos de publicidad con la doctora Azaret. Ya volvemos. Atención, el gobierno de Ecuador admite que la situación en Guayaquil es peor, muchísimo peor de lo que inicialmente se creía. Este viernes, en Camilo, edición especial, comparece Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud de Ecuador. 9 de la noche hora de Miami, 8 de la noche hora de Quito, Ecuador. Doctora Marisa Azaret, presentadora de nuestro programa Vive la Salud. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Camilo. Pregunta inevitable, sobre todo porque hoy es el Día Internacional de niños que padecen de alguna manera alguna de las enfermedades o alguna de las condiciones del espectro autista. pregunta inevitable a propósito de eso. Los niños que necesitan necesidades especiales durante la cuarentena, me imagino que también ellos están llevando la peor parte ahora. Mira, Camilo, como a ti siempre te gustan las buenas noticias, te diré que la buena noticia de hoy se refiere específicamente a estos niños, a los niños dentro del espectro autista. ¿Perdón? A ver, no, no, ¿cuál es la buena noticia? Adelante, por favor, que estaba muy cortito. Ah, bueno, la buena noticia, déjame, déjame y te la digo. El presidente francés Macron se dirigió específicamente a estos niños en el día de hoy, específicamente a estas familias y les dijo que comprendía perfectamente lo difícil que es mantener un aislamiento con estos niños y que porque él lo comprendía les iba a permitir, les va a dar como un permiso especial a todas estas familias para que estos niños puedan salir al aire libre, para que estos niños puedan correr, para que estos niños puedan disfrutar un poco de la naturaleza en esta época del año que es tan linda en Francia. Como tú decías, estos niños representan un reto porque, en primer lugar, porque son niños y en segundo lugar porque imagínate que en la mayoría de los casos estos niños tienen una serie de terapias como es terapia del habla, terapia social, terapia física, un colegio en algunos casos especial. En este momento se ha acabado absolutamente todo. O sea que estas familias se encuentran solas sin la ayuda extra que representa atender a estos niños y estamos hablando para que tengan una idea, alrededor de uno de cada 59 niños es diagnosticado dentro del espectro autista. Para que tengas una idea de niños con necesidades especiales en el mundo es alrededor de 90 millones y alrededor de 3 millones de esos niños viven aquí en los Estados Unidos. Así que estamos hablando de una cantidad, una población significativa en los niños. ¿Cuál es la recomendación que se le da a los padres? La que se le da generalmente con todos los niños, Camilo, establecer esa rutina que tanto nos ayuda en la casa. Mantenerse en contacto con todo ese equipo multidisciplinario que quizás no lo puede ver en persona, pero hoy en día con la telemedicina y con el simple teléfono. El hecho de llamar a los terapeutas, de ponerse en contacto, ayuda mucho a estos padres. Explicarle a los niños, porque estos niños, explicarle qué es lo que está pasando, qué es el coronavirus. Se puede explicar a través de un libro, a través de dibujos. Cada padre conoce bien a su niño y sabe cómo dirigirse a él siempre dejando que haga las preguntas necesarias. Y en el caso de Francia, la oportunidad de poder salir al aire libre, a tomar el sol, a correr, a cansarse. Que indudablemente a los padres les da un respiro que tanto necesitan, Camilo, durante esta época de encierro. Total. Doctora Sárez, ¿sabrá Dios cuánta gente está obligada ahora a convivir hombres y mujeres con sus abusadores, con sus parejas abusadoras? Porque ahora no pueden salir de casa, no pueden escapar, probablemente. es una situación dificilísima para las mujeres abusadas, para los hombres abusados, o para parejas cuya relación ya venía de capa caída y ahora están obligados a convivir en confinamiento. ¿Alguna recomendación para no salir por el techo todos? Sí, estás hablando de varias aristas que tendríamos que tocar. En primer lugar, sí, sí han visto que, por ejemplo, no hay tantas llamadas de mujeres y hablo de mujeres porque son las que más llaman a los centros de ayuda. ¿Por qué? Porque sencillamente están encerradas en la casa con aquel que la está abusando. Están utilizando palabras claves, se han visto en España, en Italia, en Francia, aquí también palabras claves cuando van al supermercado, cuando van a la farmacia. Se ha visto también en Inglaterra, se ha establecido un método donde mandan mensajes de texto, por lo cual no tienen que hablar con nadie, no tienen que, nadie las escucha y están mandando ese tipo de mensaje. La recomendación es siempre tener un aliado fuera del hogar, tener alguien a quien llamar, tener lazos que pueda ella acudir en situaciones de emergencia. Y eso se está realizando ahora. Recuerda que todo esto lo estamos, todas estas medidas, Camilo, las estamos haciendo desde hace poco tiempo. Ahora es cuando estamos comprendiendo todas las situaciones, todas las aristas que se desprenden de estas situaciones que estamos viviendo. Lo que me dices de los matrimonios, un reporte que sacó la revista Bloomberg, muy interesante, en China después del periodo de aislamiento y de cuarentena, la tasa de divorcio subió significativamente. significativamente. A pesar de que el gobierno chino pensaba que durante esa época iban a tener la posibilidad de que se crearan más bebés, pues no sucedió así. Las listas, las colas para divorciarse fueron increíbles. Antes de la, sí, antes de la cuarentena, el divorcio solía ser por infidelidad. Después de la cuarentena, el divorcio era sencillamente porque no lo soporto o no la soporto. Así que este periodo, querido amigo, trae un peso muy grande para la familia, para el matrimonio. Desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Y lo que, la recomendación en ese sentido es en primer lugar es una oportunidad increíble para empezar a aprender a comunicarnos. Y la pregunta que yo le hago siempre, lo que le sugiero siempre es aprender a comunicar, a escuchar para comprender, no para rebatir, no para contestar. Y muchas veces nosotros escuchamos. Exactamente. Nosotros estamos escuchando, nos dicen la primera frase e inmediatamente decimos pero es que tú no me haces esto, pero es que no sé cuánto. Así que esa es la primera... ¿Eh? Tengo que poner el punto, tengo que poner el punto y seguido, el punto y seguido porque ya voy a publicidad. Solo me voy a acotar una cosita nada más producción. Una señora que se llama Magdalena Quijano le escribe a la doctora y dice yo estoy requetealegre en mi confinamiento, estoy maravillosamente bien, estoy pintando todo mi apartamento, ¿estaré loca? No, no estás loca. No. No todos estuviéramos como tú. Gracias doctor y gracias Magdalena Quijano. Estamos de vuelta enseguida. Fernando, adelante. Estamos entonces después de la pausa en un momentito. Y esto también está pasando. La Oficina de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, flexibiliza las restricciones que normalmente se aplican para los donadores, para los donantes de sangre. Por ejemplo, los periodos de espera para quienes hicieron tatuajes o para hombres que tuvieron relaciones sexuales con otros hombres se han reducido de 12 a 3 meses. Igual lapso se está aplicando para quienes visitaron países en los que la malaria es endémica. Esta decisión surge de la urgencia de encontrar donantes de sangre en medio de la pandemia del coronavirus. Seguimos. Y empiezan ya a discurrir los últimos dos minutos de este programa especial. Fernando, el rincón, estoy realmente muy choqueado con lo que está pasando en Guayaquil. De verdad, impresionado con las imágenes y con la información que está llegando de Guayaquil. Impresionante. Bueno, ayer presentamos toda la conversación de la cobertura, Camilo, una investigación que hizo conclusiones. Por supuesto, nuestra K. Guerrero logró certificar varias de las imágenes. El tema de los cuerpos que no han podido ser recogidos, que no se dan abasto. El tema de los hospitales. Dejar en claro que muchos de los casos no son necesariamente de coronavirus, pero el tema de los cuerpos, incluso en las calles, es muy difícil. Entrevistamos a la ministra Romo en una entrevista bastante escueta en sus respuestas. Hemos hecho el llamado al presidente Lenín Moreno y lo vuelvo a hacer. Seguramente me está viendo para que comparezca en este programa, para que me acompañe. Y mañana vamos a continuar con la investigación que inició conclusiones, por supuesto, en el tema ecuatoriano, en Guayaquil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy grave. Es muy grave. Desgraciadamente nos está pidiendo politizar, Camilo. Desgraciadamente. Desgraciadamente. El ministro de Salud Ceballos va a estar en el programa a las nueve de la noche en el especial, Camilo, edición especial. Así que Guayaquil está en el foco, está en la brújula de CNN en estos momentos. Fernando de Rincón, un placer trabajar contigo como siempre. Buenas noches. Igualmente, Camilo, buenas noches. Pásala bien ahí en casa. Cuídese. Gracias. Gracias.